Dayme y Jay Wheeler, Enigma Remix Este Jodan de La Tierra Creo que esto fue lo que hizo de ver TikTok se colocó el video ¿Qué es eso? Mami contestame como se siente Que soy el único que contigo es decente Si te trata bien Yo soy Romeo y vengo a ofrecerte Una propuesta indecente Porque no soy matemático Pero te tiro a la cama Te resto la ropa y las piernas Mami las divido en dos Ya sé cuál es Que dura la canción ¿Eh? Pero yo volví a testearte Porque yo estoy loco de verte Mami solo dame un chance De volverla a vernos para romperte Y yo no quería buscarte Pero yo estoy loco de verte Mami solo dame un chance De volverla a vernos para romperte Estás buscando que yo vaya y te remolqué como maté Está duro el tema Está pesado Está duro, duro el tema Qué buen tema Está bueno Está bueno Está bueno Estás claro que el corazón no es lo único que te late Tu ojos caramelo con tu piel de chocolate Lo nuestro no se despista como oro Die esquilarte Ves la llama tiene un A plus Pa chingar contigo busco un pleito Una nota y un polvo perfecto Te toca allá abajo y estamos bien mojados Ya se me olvidaron las veces que te lo puedo Pero yo volví a testearte Porque yo no quiero poder verte Mami solo dame un chance De volverla a vernos para romperte Y yo no quería buscarte Pero yo estoy loco de verte Le queda bien a yo Le queda bello Y... Mami solo dame un chance De volverla a vernos para romperte Baby tú y dispuesto a llegarle donde tú quieras Y que un culito como el tuyo no se supera Yo sé que tú también quieres matar la bellaquera Estoy loco de verte pa' comerte entera Y hacértelo bien rico Tú eres una diable en la cama Pero tú sabes que chingando no me quito De mi cabeza no sale cuando la ropa te quito Tenerte en cuatro en mi cama Pues siempre serán mis recuerdos favoritos Mis recuerdos favoritos Mis recuerdos favoritos Pero yo volví a testearte Porque yo estoy loco de verte Que buen beat Demasiado bueno Me gusta Sí, que bien me gusta Pero es un beat sasso Mami solo dame un chance De volverla a vernos para romperte Y yo no quería buscarte Pero yo estoy loco de verte Mami solo dame un chance De volverla a vernos para romperte Porque no soy un matemático Bueno, pero te tiro a la cama Te reto la ropa y las piernas Mami las divido en dos Multiplico tus gemidos cuando estoy dentro de ti Y me siento como un dióoooh Qué buenito Que dolor con Jay Wheeler Dímelo y la dióoooh Qué bonito La receta nunca cambia Dímelo y la dióoooh Que dolor con Jay Wheeler Qué buena Me gustó demasiado Me gustó mucho a mí también Dame Jay Wheeler Enigma Me gustó Qué buen tema Palo, 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 palo Me gustó el coro Me gustan los chalteos Me gustó el coro Me gustó el coro Que está súper beajoso Sí, muy bueno Todo estuvo muy fuerte Muy bonito Mi instrumental estuvo Clean